También nos enteramos de que vas a estar trabajando en conjunto con Pablo Márquez, quien es bien querido aquí en Puerto Rico, con quien has tenido experiencia en el pasado. Vas a estar trabajando en conjunto para lo que es su empresa CCW, Coastal Championship Wrestling, allá en Florida. Como maestro, digámoslo así, ¿qué significa para Eddie esta nueva función en su carrera? ¿Estás preparado para estos nuevos retos como maestro? Bueno, yo no tengo mucha paciencia, así que para maestro, yo no creo que soy buen maestro, pero todo lo que yo pueda hacer para el mejoramiento y el beneficio del negocio luchístico, sea en Puerto Rico o en Estados Unidos, donde sea, pues yo siempre estoy como buen soldado dispuesto a cooperar y regresar, devolver al negocio lo que me ha dado a mí. Pero no, lo que yo tengo con Pablo es básicamente un acuerdo a handshake deal, donde él me dio, mira, yo quiero que vengas para mi escuela, me invito para la escuela. Y yo fui, y después ahí empezamos a hablar más del negocio. Y me dijeron, pues mira, yo vivo aquí al ladito, mira, cualquier cosita. Y yo digo, cuenta conmigo, cuenta conmigo en lo que yo puedo cooperar. Porque Pablo fue alguien bien importante en el inicio de mi carrera. Él fue uno de mis maestros, aparte de Isaac Rosario, pues Pablo Marquez fue uno que se trabajó conmigo, yo me recuerdo que nació en Carolina, en el Typhi Gym, que tenían un ring. Y yo iba para allá en mis días libres para entrenar y mejorar mi destreza luchística. Así que desde un principio digo, mira, yo te debo esa por lo menos. Y yo creo que tengo varios eventos en el futuro. Tan pronto empiezan a abrir las cosas y empiezan a hacer funciones, pues yo dije, pues mira, estoy disponible. Y esto es, me queda media hora de mi casa, subescuela. Que conmigo eso me entretiene. Me mantengo activo. Así que los dos beneficiamos de un arreglo. Así que pronto verán a Eddie Colón en un CCW Ring.